Este vuelo, que es el vuelo, el VT-185 barra SWT-185 de Air Europa Express. Este vuelo, este vuelo es un Gran Canaria-Tenerife. Supuestamente salía a las 19 y llegaba a las 19.40, porque está al ladito. Pero curiosamente, lo vamos siguiendo, se ha desviado, fíjate dónde va. Ahora mismo ya está pasando por Coslada y va a aterrizar en Madrid. Aquí se ve toda la ruta que ha seguido el avión, desviándose de su plan de vuelo original. Su plan de vuelo era, aquí se ve, de Gran Canaria a Tenerife. Este trocito, pues ya ha ido por aquí, ha ido por aquí, ha ido por aquí, ha ido por aquí, ha ido por aquí. Y ahora va a aterrizar, yo supongo que va a aterrizar en Baraja, sí, allá está. Ahora mismo está sobrevolando Coslada. Ahí lo tengo, porque Torrejón pilla a la derecha, creo que va a entrar ahí. Ahora mismo son las 12 y 20 de la noche. O sea que este que supuestamente sale a las 19, es curioso, ¿eh? Que un vuelo que salga de Gran Canaria hacia Tenerife, acabe en Madrid. ¿Quién irá adentro? ¿A qué hotel irán? Pues no se sabe, no se sabe. Desde luego la línea esta de aquí se ve muy negra, ¿eh? Esta se ve muy negra, ya veremos. Pues nada, esta curiosidad de que los aviones que vuelan entre las Islas Canarias acaban en Madrid o en otras capitales de España. Y sobre todo a estas horas que nadie puede ir al aeropuerto a verlo, porque el que quiera ir a verlo le va a costar una multa. Entonces, por eso se dedican con nocturnidad y alevosía. Y esto no sale en los informativos, ¿eh? Pero aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos, a ver si se ve bien. Que no enfoca bien esto. A ver, a ver, a ver. Se enfoca bien. Lo he mandado a algún medio de comunicación. No oficial, porque los oficiales, por supuesto, esto no lo sacan. Y aquí ya mismo vemos que esta va a aterrizar en... A ver si aterriza ahí o sigue. Ya, ya está tomando pista, ya está tomando pista. Ya está, ya está tomando tierra. Ya está sobre pista. No, si hubiera una cámara, si localizo una cámara ahora del aeropuerto de Barajas y los veo. Voy a intentarlo. A ver si hay alguna cámara en el aeropuerto de Barajas. Porque ya están, ahora mismo ya están en pista, ¿eh? Mira, ya se ve que está el avión aterrizado en pista. Voy a intentar ir a las estas y te mando este vídeo.